Ya están dando prácticamente por cerrado el fichaje de Leni Lloro por el Real Madrid y se habla de una cantidad que podría estar cerca de los 50 millones de euros. Aunque también hay medios que dicen que todavía no estaría cerrada al 100% y que el Real Madrid seguiría ofreciendo únicamente 30 millones. Hay otros medios que están diciendo que ya habría un acuerdo que estaría entre 40 y 50 millones de euros. Veremos a ver qué acaba pasando porque hay otros medios que dicen que no está cerrado, que el Lille estaría pidiendo el doble de lo que ofrece el Real Madrid. 60 millones de euros a los que evidentemente el Real Madrid no va a llegar. Veremos a ver qué acabó ocurriendo con este fichaje. Muchos medios lo están dando prácticamente por hecho. El jugador parece que quiere jugar en el Real Madrid. Únicamente le queda un año de contrato. Por lo que el Lille tiene prácticamente la obligación de llegar a un acuerdo con el Madrid.